7 de cada 10 chicos no entienden lo que estudian, la pobreza afecta a casi el 50% de la población y las consultoras estiman que la inflación de 2024 podría superar el 200% Números y desafíos para el próximo presidente que asume dentro de 5 días Buenos días, estas son las noticias a las 12.30 Rompecabezas presidencial, Javier Milei termina de armar su gabinete con negociaciones con el PRO y el peronismo federal Luego de la confirmación de Luis Petri en defensa, define si salud será parte de capital humano o si tendrá la categoría de ministerio Sigue siendo una incógnita quien se va a hacer cargo del Banco Central y de la AFIP dos organismos clave para la batalla contra la inflación 20 millones de pobres Luego de la polémica frase del presidente Alberto Fernández, la UCA dio a conocer su informe anual sobre los ingresos de la población y es el número más alto desde la crisis del 2001 El gobierno de Fernández, Kirchner y Massa deja un 44,7% de la población bajo la línea de pobreza Entre los más chicos, los números son estremecedores El 62,9% de los menores de 17 años en Argentina vive en hogares pobres Jorge Macri asume en la ciudad La legislatura porteña última los detalles para el acto del 7 de diciembre en el que el jefe de gobierno electo va a asumir su cargo Después de la jura, los legisladores van a tratar el presupuesto para 2024 y otras normas fundamentales para el funcionamiento del nuevo gobierno Al mediodía, Macri le va a tomar juramento a sus ministros en la usina del arte En educación, aplazados Los resultados de las pruebas PISA volvieron a demostrar los problemas que tienen los alumnos argentinos para comprender los temas enseñados en la escuela 7 de cada 10 no alcanzan los niveles básicos en matemática En lengua y ciencias, los porcentajes son más complicados ya que el 50% de los chicos no comprende lo que lee Los alumnos de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba fueron los únicos que pudieron estar por arriba del promedio mundial El rock se vistió de gala Ciro y los persas se subieron al escenario del Teatro Colón junto con la orquesta académica para dar un concierto sinfónico En un recorrido por temas clásicos, Ciro recordó sus comienzos en el Galpón de Aedo antes de cantar agua El ex líder de Los Piojos dijo que allá se escuchaba bien pero en el Colón se escucha un poquito mejor Se conocieron los resultados de las pruebas PISA y Argentina quedó por debajo de los niveles educativos básicos El 72,9% de los estudiantes no logra los niveles mínimos de conocimientos en matemáticas mientras que en literatura y ciencia más de la mitad de los alumnos no puede identificar la idea principal en un texto En cuanto al contexto general, nuestro país quedó en el puesto 66 de los 81 estados que fueron evaluados En la región, la Argentina quedó en el octavo lugar detrás de Chile, Uruguay, México y Brasil Las pruebas PISA son un programa que mide la capacidad que tienen los alumnos de 15 años y que estén cursando séptimo grado o más La muestra se hizo en base a 12.000 estudiantes de todo el país El gran desafío que tenemos como educadores es como darle a los niños, a las niñas, a los adolescentes las herramientas de pensamiento considerando que algunos vienen o muchos vienen de situaciones de vida extremas, difíciles, con poca alimentación Por un lado, nutrición en Argentina no puede ser que un niño, una niña, un anciano tengan hambre en Argentina eso tenemos que dejar de tolerarlo Pero aún así, cuando entra al aula, yo tengo que tener una propuesta didáctica una propuesta de enseñanza para lograr que esas personas, esos niños puedan recuperar Y voy a hacer cortito un ejemplo Un niño que llega a primer grado de una familia pobre tiene 600 palabras que conoce Un niño de una familia de clase media alta tiene 3.000 Y justamente en relación a la educación, este mes aumentan las cuotas de los colegios privados Mientras que en Ciudad se espera que la suba sea del 22% en la provincia va a ser de un 11% El incremento va a alcanzar al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y también superior Este es el último ajuste del año, aunque todavía se desconocen los valores que se van a aplicar a partir de marzo con el comienzo del ciclo lectivo 2024 En lo que va del año, las escuelas porteñas se encarecieron un 157% y en la provincia subieron 115% La escuela funciona fundamentalmente sobre la base de la alianza escuela-familia Obviamente las economías familiares se ven afectadas y como sabemos, los salarios van detrás de la inflación y no delante de ella O sea que la satisfacción de los salarios, no solo de los docentes sino también de los padres, que en su mayoría también son asalariados Creo que llega siempre de manera tardía con la inflación Este es el problema general que genera la inflación Y bueno, a medida que se van La necesidad de los colegios es poder mantener una estructura de costos que le dé sustentabilidad Los padres comprenden eso Y también los colegios tratan de comprender las situaciones particulares de los padres Y como es una comunidad grande, atender aquellas que es posible hacerlo La UCA advirtió que la pobreza en el país rozó el 45% y alcanzó su peor nivel desde 2001 La última medición del Observatorio de la Deuda Social indica que solamente durante el primer trimestre de este año 20 millones de argentinos reportaron carencias Otro dato revelador que mostró el estudio es que 44% de la población laboralmente activa reportó tener empleo estable pero el 33,1% vive bajo la línea de la pobreza lo que quiere decir que a la mayoría de ellos no les alcanza el sueldo para vivir Las cifras contrastan con los datos oficiales presentados por el INDEC en los que se habla de un número menor de argentinos en pobreza Vamos a repasar algunos de los datos Los datos oficiales entonces dan cuenta de un 41,1% de pobreza mientras que la UCA refiere que solamente en el primer trimestre de este año el 44,7% de la población ya vivía con carencias En el caso de la indigencia el INDEC marca que 9,8% de la población vive sin acceso a alimentos y vivienda mientras que la UCA dice que la indigencia alcanzó solo al 9,6% de la ciudadanía El estudio de la UCA habla de más de que 6 de cada 10 menores de 17 años vive bajo la línea de la pobreza Menciona además que el 40% de la población tiene trabajo pero el 33% de ellos no gana lo suficiente para poder mantenerse Los impuestos que aplica el gobierno además aumentan el precio de los alimentos hasta un 25% Esto lo indica un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina en el que se detalla que la imposición de estos tributos tiene un impacto significativo sobre la cadena de producción y se van trasladando al precio comercial y termina afectando al consumidor final La carne, la leche, el pan tienen alícuotas de hasta 60% y por ende suelen ser los productos que más absorben las uvas En estos momentos el presidente electo Javier Milei está en su oficina encabezando una reunión con los integrantes de su gabinete que ya están confirmados en el lugar Está trabajando Angie Iglesio con más información Angie, buenos días Así es, es otra la dinámica acá en el búnker de Milei porque se acercaron más curiosos y a raíz del hecho de ayer se incorporó personal femenino de la Policía Federal Argentina Ya sabemos que está reunido con todo el futuro gabinete de ministros y lo que tienen que hacer ahora es deliberar los nombres que quedan para el gabinete próximo a asumir En estos momentos parecería que también se está por retirar Karina Milei a otras reuniones, ya vemos todo el movimiento del personal de seguridad y ahora vamos a ver unas declaraciones del futuro de Mariano Cunio Libarona, futuro ministro de seguridad ¿Algún rasgo general del penal? Ya le van a informar las autoridades partidas de la justicia ¿Qué buena opinión, Mariano? Triunfa, que la imagen de la justicia sea fantástica Está sucio hoy el perfil de la justicia ¿No está muy limpia entonces hoy la imagen de la justicia? Eso lo dice usted No, no dice si van a limpiar la imagen de la justicia La palabra limpiar no la dije Usted yo dije que tengamos una muy buena imagen de la justicia ¿Y en qué relación buscan con la Corte Suprema? Junio Libarona, ¿qué relación buscan con los miembros del máximo tribunal? Cordial, respetuosa, independencia, división de poderes ¿Para buscar la empleación? No En un nuevo guiño hacia Javier Milley Elon Musk publicó en su cuenta una entrevista del presidente electo en la que critica el concepto de justicia social Cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad conseguís mucha de ambas El propio John Stuart Mill se le señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde Esa es la historia de Argentina Hablaban de la tiranía de las mayorías Bueno, por eso, ahí justamente justamente el punto cuál es que la justicia social es injusta A su vez, Milley respondió a la publicación del dueño de la red social X con la frase Tenemos que hablar, Elon Mientras tanto, el presidente electo termina de armar su gabinete Le resta definir quiénes se van a hacer cargo de la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Legal y Técnica también de la AFI, de la AFIP y del Banco Central El presidente electo también está analizando la posibilidad de crear el Ministerio de Modernización para que sea liderado por Federico Sturzenegger Respecto al área de salud, la idea original era que pasara a tener rango de secretaría y que estuviera dentro del Ministerio de Capital Humano que va a conducir Sandra Petovelo y que también va a absorber trabajo, educación y desarrollo social Pero se está evaluando la opción de que salud pase a ser un organismo separado por lo que podría mantener su condición de ministerio Creo que es interesante mirar este gráfico que es la inflación núcleo Ustedes saben la inflación núcleo Quien está hablando en este momento es Martin Menem, lo escuchamos Gracias, bueno Así se retira Martín Menem del búnker de Javier Milley Después de una extensa reunión con el futuro presidente electo Sí, llegó a decir algo hacia los medios ¿Se llegó a escuchar algo o salió sin dar ninguna palabra? Bueno, en un ratito vamos a volver con Angie seguramente con más información Les contábamos también que en las últimas horas trascendió información respecto a Flavia Rollón, la actual secretaria de Energía que podría quedar a cargo de la Secretaría de Minería Todo esto es información que se sigue resolviendo respecto a cómo va a quedar el gabinete de Javier Milley que todavía sigue resolviéndose Cambiamos de tema porque el futuro ministro de Economía, Luis Toto Caputo va a recibir en los próximos días a un enviado del Fondo Monetario Internacional El objetivo es revisar algunos puntos del acuerdo y definir si es posible ampliar el financiamiento a Argentina La semana pasada Caputo junto al jefe de gabinete entrante Nicolás Pose había mantenido una reunión con autoridades del FMI durante la gira por Estados Unidos Y la CGT se mostró ayer en alianza con los movimientos sociales y las dos versiones de la CTA La Confederación prestó su sede para la asunción de las nuevas autoridades de la UTEP la Unión de Trabajadores de la Economía Popular El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que es el principio de la unidad que se va a dar en la calle cuando el próximo gobierno quite derechos Además, adelantó que van a conversar con los gobernadores para ver qué postura van a tomar cuando se traten leyes en contra de los trabajadores Varios funcionarios nacionales presentaron su renuncia en el marco de la transición de gobierno El presidente Alberto Fernández aceptó ya las renuncias del procurador del Tesoro, Carlos Annini del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico también del secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala también renunció Juan Martín Mena como ministro de Justicia Lo mismo hizo la directora del Banco Nación, Julia Estrada y la titular del PAMI, Luana Volnovich Lo mismo ocurre con la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis y con la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini Y justamente Cecilia Nicolini está participando de la cumbre de Cambio Climático que va a terminar el 12 de diciembre El quinto día de la COP28 que se lleva adelante en Dubái se centró en el debate sobre la posición de los países frente a la eliminación del consumo de los combustibles fósiles Fue el día dedicado al financiamiento de las medidas climáticas América Latina y el Caribe reciben por año solo el 17% del flujo de dinero dedicado a la protección del ambiente La legislatura porteña se prepara para la asunción de Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad Estamos en la legislatura porteña porque este jueves 7 a las 9 de la mañana prestará juramento Jorge Macri, jefe de gobierno electo, junto con su vicejefa Clara Mucio Los legisladores comenzarán a trabajar ese mismo día y la primera sesión contará con amplio temario y entre los principales ejes estarán el presupuesto 2024 la conformación del directorio de la Auditoría General de la Ciudad y la elección de los representantes de los legisladores en el Consejo de la Magistratura porteño Los tiempos están cuidadosamente controlados porque a las 12 del mediodía Jorge Macri deberá retirarse e ir a la usina del arte donde les tomará juramento a los nuevos ministros Allí también recibirá los atributos de las manos del jefe de gobierno saliente Horacio Rodríguez Larreta Ciro y los persas se vistieron de gana y se presentaron en un concierto sinfónico en el Teatro Colón La banda tocó con motivo el aniversario de una reconocida revista de música La noche empezó con Pacífico, un clásico para Ciro Martínez en un viaje al pasado en el tiempo de los piojos, grupo con el que el cantante empezó su carrera Acompañado de la banda sinfónica del Teatro Colón Ciro repasó a lo largo de la noche todo su repertorio con algunos temas como Bando Ganas o Verano del 92 y mucho más Con entradas totalmente agotadas el show fue transmitido en vivo por una plataforma de streaming Pero atención porque para los que se quedaron con las ganas el próximo 20 y 21 de diciembre la banda va a cerrar el año en el Arena de Buenos Aires Armar una canasta navideña cuesta cada vez más Enseguida te contamos cuáles son los precios de los productos más consumidos a fin de año De esto y de otros temas vamos a hablar después de la pausa, ya venimos Las noches nos traen la posibilidad de repensar cuestiones que no entendemos que no sabíamos que existían Necesitamos creer sí o sí en algo O sea, las creencias ordenan, dan respuestas a preguntas que quizás no la tienen El mundo está cambiando y ha girado sobre nuevos paradigmas Yo me recuerdo la Rock and Pop del año 93-94 y la programación era intensamente masculina Yo me hice muy valiente trabajando en Rock and Pop ¿Cómo hablas de algo y cuál es el encuadre que le da y en el sesgo de cómo vas a presentar los valores que están atrás de esa situación? Bueno, voy a decir lo obvio, es más complejo Todo esto y más Con la conducción de Nicolás Luca Es más complejo Martes a las 23 Por el Canal de la Ciudad Cada vez estamos más cerca de las fiestas y no hay nada más rico que los productos navideños Pero este año aumentaron por encima de la inflación Los principales productos para armar la mesa de navidad y año nuevo aumentaron 240% con respecto a diciembre del año pasado Lo que más subió fue la sidra, el espumante de ananá y el budín con chips de chocolate Mientras que los que menos se encarecieron fueron el pan dulce con frutas de 400 gramos, el turrón de almendras y el semiblando Otra opción para armar la mesa dulce en estas fiestas es comprar una caja navideña que trae como mínimo 5 productos clásicos Y los precios varían entre los 2.549 pesos y los 8.350 en promedio según los productos que se ve en su interior Un estudio privado reveló que por ahora para la mayoría de los argentinos tomarnos vacaciones está en una palabra complicado La situación económica sería una de las principales razones de esta complicación pero vamos a verlo en porcentajes Por ejemplo, uno de los primeros resultados que arrojó el trabajo es que el 52,2% no se va a ir de vacaciones El 16,5% no lo sabe y solamente el 31% está seguro de que va a armar el bolso y se va a ir La mayoría de los consultados dijo que tener 15 días de vacaciones mientras que casi un 9% cuenta con entre 3 y 5 días El 47,2% dijo que va a financiar su viaje a través de sus ahorros El 15,7% con los ingresos del mes y el 6,6% lo va a hacer con la tarjeta de crédito Estas imágenes son impactantes y muestran el momento en el que explota la vivienda Mientras la policía se acercaba al lugar con una orden de allanamiento Porque un hombre que estaba adentro disparó una pistola de bengalas Hasta el momento se desconoce su paradero y no se sabe si está vivo o si logró huir Y el Medio Oriente sigue sin definirse un nuevo alto del fuego entre Hamas e Israel Y mientras tanto siguen los enfrentamientos Durante las últimas horas la aviación israelí bombardeó Yashuniz La mayor ciudad del sur mientras decenas de tanques avanzan hacia la zona Israel también atacó Rafah en la frontera con Egipto y una ciudad del centro La ONU denunció nuevos ataques a hospitales y el Ministerio de Salud palestino Informó que los hospitales en el sur de Gaza están colapsando El Consejo de Seguridad de Israel elevó el nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos En 80 países, entre los cuales están incluidos Argentina y Brasil La medida alcanza a casi toda Europa Occidental y Sudamérica Y también Australia, Rusia, África y Asia Central Al menos 8 personas murieron debido a fuertes lluvias y ráfagas de viento Antes de la llegada del severo ciclón Michang a la costa oriental de la India Entre los 8 fallecidos registrados en la ciudad de Chennai Se incluye la muerte por electrocución de un hombre de 50 años Así como varios fallecimientos provocados por la caída de ramas O el derrumbe de estructuras Actualmente el ciclón está acompañado de vientos sostenidos De entre 90 y 100 kilómetros por hora Y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora Esta es una icónica foto conocida como Top of the Rock Y que fue tomada en lo alto del Rockefeller Center de Nueva York Hace 91 años Algo que hasta ahora nadie pudo repetir ¿Y por qué decimos hasta ahora? Mirá Ahí lo ven Los visitantes ahora se sientan atados a una réplica de una viga de acero en el piso 69 Después son elevados casi 4 metros por encima de la plataforma de observación Y llevados a dar un giro de 180 grados Y ahí está Se les ofrecen las mejores vistas del Central Park y de todo Manhattan Con un paisaje que hoy se ve bastante diferente al que tenía hace 91 años Cuando se tomó la foto original Esto pasó en Alemania Miren el insólito gol en contra del arquero de Hamburgo En el clásico de la segunda división de la Bundesliga El defensor jugó hacia atrás ante la presión de los delanteros rivales Y el número uno que se había ofrecido como opción de pase debió volver hacia el arco que había abandonado Fue en ese momento que ante la desesperación, la nevada y el mal pique de la pelota El arquero intentó rechazar con un fuerte derechazo que terminó en la red La justicia designó una nueva jueza en la causa por las elecciones en Boca Que tenían fecha para el domingo 3 pero quedaron suspendidas Analia Victoria Romero fue sorteada para reemplazar a su colega Alejandra Abrevaya Quien se apartó de la causa después de la recusación presentada por el oficialismo Debido a irregularidades en el proceso de investigación y falta de garantías de imparcialidad Ayer, después del banderazo en La Bombonera, Juan Román Riquelme dio una entrevista con el canal de Boca Donde aseguró que confía en la justicia y que está feliz porque ahora sí los socios van a poder votar Hoy nosotros podemos decirle a Lincha que Analia Romero lleva adelante la causa de lo que estamos hablando Ella en el 2013 junto con su marido y con su hijo pasaron a ser socio de nuestro club Me imagino que la oposición en la cual forma parte Ibarra Por más que cuando le preguntas hace el tonto y no contesta nunca Está claro que la señora jueza tuvo que mirar los papeles Y se aceptó que la hagan socia porque ella cree que está todo en regla Entonces eso a mí me demuestra que hoy es un gran día Porque quiere decir que si ella aceptó ser socia de Boca con su marido y su hijo Vamos a tener elecciones Lionel Messi fue elegido y la atleta del año por la revista Time El capitán de la selección recibió un importante reconocimiento por la prestigiosa revista estadounidense A sus 36 años y con solamente un puñado de partidos el capitán de la selección argentina ya hizo historia con la camiseta de las garzas El medio norteamericano aseguró que Messi es un acelerador y hasta lo catalogaron como el atleta más venerado e influyente del planeta Antonella Rocuso mostró el entrenamiento de Messi en un gimnasio durante sus vacaciones El mejor futbolista del mundo entró en pretemporada y ya piensa en su próximo logro El Chiquitapia viajó a Miami para definir el futuro de Scaloni en la selección argentina El entrenador participa del sorteo de la Copa América 2024 que se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos Y la Conmebol ya anunció el cronograma completo de los días y horarios de todos los encuentros del certamen continental que se va a jugar en esa fecha También dio a conocer las 14 sedes con sus respectivos estadios donde se van a disputar los 32 partidos La Argentina, integrante del grupo A, va a debutar el 20 de junio en Atlanta en el partido inaugural La final será en el Stadium Miami Gardens de Florida Cuando Anara y Mauro Icardi mostraron su historia de amor a través de una película La mediática y el futbolista fueron convocados por una reconocida marca de joyas en Turquía Para hacer una publicidad en la que demostraron su talento para la actuación Y lo dieron todo frente a la cámara A través de sus redes sociales la empresaria compartió una parte del comercial que grabó junto a su pareja Y se los quedó muy enamorados Para grabar este comercial Wanda viajó desde Italia donde participa en el programa Bailando con las Estrellas Y donde está viviendo temporalmente Si bien la pareja pasó por más de una crisis durante el último tiempo La empresaria y el futbolista viven una larga historia de amor Y en 2024 van a cumplir 10 años casados Escuchando Bad Bitch, lo último y lo primero de Wanda Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día Y se viene la tormenta 21 grados de temperatura para esta tarde La tormenta va a seguir por la noche con una temperatura de 18 grados ¿Qué nos depara el resto de la semana? Mañana sigue la lluvia con una mínima de 18 y una máxima de 22 grados El jueves, mínima de 17, máxima de 26 grados y el cielo nublado Una situación bastante parecida al viernes en la antesala del fin de semana Mínima de 18, máxima de 26 grados y el cielo parcialmente nublado Fueron las noticias en el canal de la ciudad Como siempre, los invito a quedarse en nuestra pantalla Nosotros nos encontramos mañana a las 12 y media Gracias